¿Qué es la Universidad de Edimburgo? Bueno, tengo información de que en 1996 fundaste la Digital Variance Archive, que digamos es el primer recurso sobre textos literarios en múltiples versiones y de pública consulta, y el cual está evolucionando hacia una plataforma que es ECDOSIS, un entorno de creación, edición y publicación colaborativas de trabajos literarios con múltiples capas y versiones. Bueno, yo no me voy a extender más, voy a dar paso a que hable a Doménico Fiormonte, que seguramente tiene cosas muy interesantes que decirnos, y nos va a hablar una conferencia acerca de por qué la digitalización del conocimiento es un problema político. Muchas gracias, Doménico. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Estoy muy agradecido por la invitación de la Universidad de Granada y el Media Lab. Y curiosamente yo empecé mi carrera de humanista digital en España, en el 92, como estudiante Erasmus. Entonces, soy un producto de Erasmus 100%. Y empecé trabajando sobre la influencia del ordenador sobre la escritura en los años 90, trabajando con un grupo en Roma, que es un grupo pionero, el grupo de informática humanística, encabezado por Tito Orlandi, que fue uno de los pioneros en Europa. Y entonces, tuve la, digamos, la suerte de poder trabajar con gente que estaba allí en los años 80, trabajando a nivel internacional. Era una pequeña comunidad, la comunidad de informática humanística y de Humanistice Computing en ese entonces. Y entonces ha sido verdaderamente un privilegio trabajar con nuestros pioneros. Y al principio había muchísimo entusiasmo, se dice, muchísima ilusión por las herramientas digitales que iban a cambiar el mundo, a democratizar la tierra entera, etc. Luego, digamos que yo empecé, yo tengo una formación de filólogo, entonces empecé como filólogo. Tengo un doctorado por la Universidad de Edimburgo, el Departamento de Lingüística y de Lenguas Modernas. Entonces, el primer, como acaba de decir Lidia, el primer proyecto fue un proyecto de digitalización de textos literarios italianos y españoles, porque, como decía, empecé aquí recogiendo textos de autores contemporáneos. Entonces, lo que me interesaba a mí era estudiar el proceso de escritura, cómo se desarrollaba la escritura y cómo las herramientas influenciaban el texto. Entonces, uno de los primeros, al principio mi problema no era, por ejemplo, archivar los textos, entonces buscar herramientas para archivar textos. Entonces, el ejemplo clásico es Teil, codificar con textos Teil. Eso llegó bastante más tarde. Al principio el tema era distinto, el tema era cómo representar el proceso de escritura, cómo representar conocimiento a través de las nuevas herramientas. Entonces, es ahí donde empezó, o digamos, empezó a despertarse en mí el problema de la representación del conocimiento, que es donde trabajo hoy, el tema que trabajo en estos últimos años. De ahí, el tema de cómo, digamos, la digitalización del conocimiento está conectada al tema político, de la política, en sentido más amplio, como vamos a ver ahora. Y aquí, digamos, he cambiado un poquito el título, ya no es solamente político, pero es geopolítico. Entonces, ¿qué es la digitalización del conocimiento como problema geopolítico? Aquí, digamos, empezamos con una referencia, que es una referencia a un clásico, Antonio Gramsci. Bueno, vais a perdonarme, digamos, la cita de un italiano, pero es un italiano muy especial. Además, yo tengo un enlace muy especial con Cerdinia, que es la tierra de Antonio Gramsci. Es, como saben muchos de ustedes, es él que trabajó por primero el tema de la hegemonía cultural. Una cosa interesante de Gramsci es que, y muy pocos, aparte, digamos, los expertos de filosofía marxista, etc., se acuerdan hacer esta distinción que hace Gramsci, que es muy importante también para nosotros, humanistas digitales, entre el dominio y la hegemonía, la hegemonía cultural y el dominio propio, el dominio, digamos, político, el dominio directo. Es en esos años, en esa época, que empieza a delinearse el problema de la hegemonía cultural y no solamente del dominio político. Es decir, del dominio, claro, las dos cosas muchísimas veces solapan, son jerarquías solapantes. Pero, en el doble sentido, pero, efectivamente, el discurso hegemónico y las posiciones dominantes son dos cosas distintas. Pueden solapar, pero son cosas distintas. Pues, esta es una cita que tomé de otro clásico, pero es un clásico muy distinto, que es Winston Churchill. Curiosamente, los anglófonos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, tenían muy claro el tema gramsciano de la hegemonía cultural. Y en este discurso de Winston Churchill a Harvard, en el 1943, que es muy famoso, lo podéis encontrar en YouTube también, habla de los imperios de la mente. Es decir, ya no serán los ejércitos los que van a ejercer el poder, el dominio, sino el futuro de los imperios es el futuro de los imperios de la mente. Es una manera, digamos, menos sofisticada de decir más o menos lo que decía Gramsci, es decir, ejercer la hegemonía a través de herramientas culturales, mentales, en el sentido de intelectuales. Entonces, curiosamente, este paralelo entre Churchill y Gramsci quiere decir que, efectivamente, los anglófonos, una parte del capitalismo de los países hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial, tenían muy claro la lección de Antonio Gramsci. Es decir, para ejercer el dominio necesitamos dominar las herramientas intelectuales. intelectuales. ¿Cuál es la primera herramienta intelectual? ¿Cuál es? El idioma. Y aquí, en este discurso, Churchill dice, tenemos que difundir el idioma inglés. 1943. Es un programa político. Es un programa cultural. Es, digamos, ya podría acabar la conferencia aquí, en realidad. Pero, le voy a, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde habrán varios solapamientos entre el discurso hegemónico y, digamos, el dominio de las herramientas. ¿Cómo ha cambiado el escenario desde Gramsci? Yo creo que la cosa más interesante que introdujo el mundo, digamos, la dimensión digital del conocimiento es el tema del código. No voy a, no puedo articular, porque este es parte de un estudio, digamos, hay que profundizar el tema del código, pero, digamos, que lo dejo así. Digamos que es la novedad, entre comillas, del código, que es una especie de nivel distinto, de dimensión distinta, que introduce la dimensión digital. Entonces, aquí también hay que distinguir, distinguir de manera gramsciana entre lo que es la digitalización del conocimiento y, digamos, la propiedad de los códigos. ¿Quién es el dueño? ¿Cuáles son los dueños? ¿Quién son los dueños, los propietarios, los propietarios de los códigos? Pues ahí es un tema muy interesante. Si no tenemos claro las fuerzas, el juego, cualquier tipo de digitalización que nosotros vamos a hacer será una digitalización, digamos, que se entrega a las hegemonías. Se entregará a las hegemonías. Entonces, voy ahora a hacer algunos ejemplos, hablando del nivel del dominio, digamos, de las herramientas. Aquí, digamos, dominio de las herramientas es una síntesis muy imperfecta. Entonces, había que distinguir todos estos niveles. El nivel de las infraestructuras, los cables, los satélites, etcétera, los hub, los nudos de la red, y los centros de datos, data center, los gestores y proveedores de conectividad, los propietarios de las aplicaciones. Google, Facebook, y también, bueno, de las herramientas hardware, IBM, Apple. Y luego, las instituciones, es decir, el gobierno de la red, el gobierno de las infraestructuras, o la tentativa, digamos, el tema de cómo las instituciones gestionan todo esto. Y la representación, la representación en sentido político que los distintos grupos de interés tienen dentro de estas instituciones. Este es un tema muy interesante para las humanidades digitales. Cables. Este es un mapa que tomé de un artículo que se encuentra en la red, además es un artículo que está en español. Y, bueno, no sé si aquí hay el experto de telégrafo. Ayer hablé con un chico italiano que está aquí en la Universidad de Granada. Este es la red de los telégrafos de finales del siglo XIX. Como ven, los primeros cables, ¿cómo se dice? ¿Cuándo se distribuyen? Sí, más que distribuyen, se posan en el fondo del muro. ¿Se depositan en el fondo del muro? Sí, se depositan entre las dos orillas del Atlántico. Entre entonces Estados Unidos y Reino Unido. Y esto estamos a finales del siglo XIX. Hay un libro muy bonito de este chico que se llama Andrew Bloom, que escribió un libro que se intitula Tubes. Sobre los tubos, no sé cómo traducirlo. Tubes, bueno, son los cables, pero en general todo lo que es conexión, conectores. Y el que dice Bloom, yo lo comparto 100%, que es la geografía y la política son destino también en Internet. ¿Por qué? Porque si nosotros solapamos este mapa al mapa de los cables submarinos, veremos que estamos en el 2010, este es el mapa, su mapa, ya no se producen por alguna razón, no se encuentran mapas de este tipo, este es el último que se encuentra. Se encuentran mapas como Craig Cable Maps, que digamos, de manera dinámica te visualizan los cables submarinos. Pero de forma estática ya este es el último que se encuentra. Como ven, el centro es todavía ahí. Es decir, hay una dimensión material de la red que no se puede escapar. Hay una dimensión geopolítica de la red que no se puede escapar. Entonces, hay una dimensión política de la dimensión digital que no se puede escapar. Otro mapa. Hoy habrán muchos mapas. Este parece una, se dice en italiano, una piobra, que es un poco también, la piobra es también la metáfora de la mafia, el pulpo. Parece un gran pulpo allí, extendido, en el océano. Este es el plano, el mapa del tráfico global en 2010. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto, como saben ustedes, como expertos, probablemente más que yo, de herramientas digitales, quiere decir que si yo ahora, hoy, hoy en día, envío un correo electrónico de Pekín a Brasilia, puede ser, hay una buena probabilidad que pase por Nueva York el correo electrónico. Porque, como ven, la mayoría del tráfico, o sea, hay muy poco tráfico, por ejemplo, entre Brasil y África. O sea, este es una cosa muy trivial, pero es así. Es decir, los cables son la infraestructura de la red, los datos, incluso voz, teléfono, voz, no solamente datos, que son, ahora son una minoría, la mayoría de los datos son datos de información, no son datos de llamadas vocales. Es estructurado dentro de este... Bueno, ¿quién queda fuera de este escenario? Muchísima gente, en realidad. Lo que hemos visto es un escenario de la elite. Las elites del mundo tienen esa infraestructura. En realidad, mitad del mundo es offline. Este es un plano que creo que... Sí, lo bajé de ITU, International Telecommunication Union, que es, digamos, la institución más importante de la gestión de las telecomunicaciones en el mundo. Y, como ven, aquí hay, digamos, a fin del 2016, el 53% de la población mundial no utilizaba Internet. Esta hora, esto le va a chocar a Esteban, seguramente, que tenemos que hacer algo, seguramente, para incluir esto. Pero no es solo esto, esto se puede también visualizar de otra manera. Esto como income es ingreso y acceso de Internet. Hay un solapamiento, evidentemente, hay una fuerte correlación entre los países ricos y el tipo y la calidad de acceso que hay a Internet. Este es un mapa que podéis bajar de pewglobal.org, uno de los sitios más importantes donde se producen análisis sobre la red. Geopolítica de las infraestructuras. Este es otro pequeño ejemplo. Este está tomado de una presentación de unos señores que trabajan en una empresa norteamericana que se llama Renesis, muy famosa, que ofrece, prácticamente, es una empresa de consultoría sobre temas de la red para grandes empresas y gobiernos. Pues es una presentación que, muy poco citada, me sorprende, bueno, hasta cierto punto me sorprende, que habla, digamos, de los Ascendant Terrestrial Hub. Es decir, como hemos visto, el mundo de las infraestructuras está dominado por la estructura inicial, que es la estructura de comunicación entre Europa y Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo llega Internet a todos los demás países del mundo? Es un problema. Eso, pero sobre todo, Internet de calidad. Entonces, aquí está empezando, hace algunos años, como cinco o seis, no creo que es más, una especie de guerra geopolítica, que es la guerra sobre las infraestructuras de la red. Y, por ejemplo, hay cuatro proyectos para llevar Internet a los países del Golfo. Aquí se ve muy bien, son cuatro pautas, cuatro proyectos de cables. Son cuatro proyectos, tres de estos proyectos de cables pasan por Turquía. Es decir, si Irán y los Saudis, los Saudis, toda la península arábiga, quieren Internet rápido, debe pasar por Turquía. Pues esto es una cosa que me abrió los ojos cuando lo descubrí, porque dije, ah, pues eso me explica muchísimo sobre lo que está pasando en Turquía y lo que está pasando en Siria y entre los sauditas y los iraníes, porque también está implicado Irán. Es una cosa de una complejidad geopolítica enorme. Pero hoy, yo creo que detrás de todo lo que está pasando, no digo que está también el problema de la guerra sobre las infraestructuras de red, pero seguramente es un elemento muy importante, porque sin red y sobre todo sin una Internet rápida, veloz, como se dice, de banda ancha, no puedes tener una economía eficiente, no puedes tener un aparato militar eficiente, no puedes tener nada. Entonces, todo esto es de una importancia enorme. Claro, entonces, si esta es la situación, hay gente que dice, bueno, un amigo mío que es un gran experto, una especie de espía cósmica, yo le llamo, porque lo sabe todo, es un experto de geopolítica de los medios globales, me dicen, me pregunto por qué China, por ejemplo, Estados Unidos, no se dispararon en la cara hasta hoy con el tema este de las infraestructuras, porque es evidente que China tenía una desventaja enorme. Por eso que China está liderando la construcción de este cable, que es el, así dicho, cable BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué pasará? Justamente, ¿qué hace este cable? Como se dice, está circunnavegando el problema de la infraestructura original de la red. Es decir, si tenemos que estar espiados, queremos espiar nuestros ciudadanos, no queremos que sean los americanos que nos espían. Más o menos, también se puede leer de esta manera. Claro, aquí hay un montón de problemas, enormes problemas. Este es un proyecto que creo que… Tú dime cuánto tiempo… Es un proyecto que se ha, al momento, paralizado por una serie de razones, y una de las razones primeras, más importante, es que en este momento hay, digamos, un importante… es un momento en el que se está discutiendo el futuro de ICANN, es decir, de la gestión del gobierno de la red. Entonces, todos están parados ahí, esperando a que va a pasar, porque estamos en un momento de transición. ICANN, hasta mitad de los años 2000, era totalmente en las manos del Departamento del Comercio de Estados Unidos, y ahora ya ha empezado un camino hacia un multi-stakeholder company, que no sabemos qué es, pero es distinto de lo que había antes. O sea, los norteamericanos, reluctantes, pero están, digamos, dejando un poco que la cosa se defina de modo distinto. Pues, esto es el tema de las infraestructuras. Rápidamente, T1P, los Tier 1 Providers, son los más grandes proveedores de Internet, así dicho, de primer nivel. Es decir, si la infraestructura es la que hemos visto, ¿quién gestiona el tráfico? ¿Quién gestiona? ¿Cuáles son los primeros, el primer nivel de gestión de la conectividad, de la red? Pues, son estos Tier 1 Providers. ¿Qué hacen estos Tier 1 Providers? Sus redes son globales, es decir, en muchos de estos también son propietarios de los cables. El tema de las propiedades de los cables es muy complicado. Yo empecé un poco a estudiarla, pero la verdad es que no se saben los acuerdos entre estos. No se saben, son secretos, secretatos. Entonces, no sabemos en realidad quién es el dueño de algunos cables clave. Y no lo vamos a saber. Esto está cierto. De todas formas, sabemos que hay entre 5 y 7 empresas clave que son prácticamente las que nos dan Internet. Porque Telefónica o Telecom en Italia, si quieren, si son dueños de su red local en su territorio, pero luego si quieren conectarse a Internet, tendrán que conectarse a algún cable y que está gestionado por una de estas 7 hermanas. Que son, sorprendentemente, son de Estados Unidos, una es británica, una sueca, que es teleasonera, también es propietaria de cables, y Vodafone, que nadie sabe qué es, porque es una multinacional que está basada en Inglaterra, pero no sabemos en realidad quién son los dueños. Es una compañía muy, una empresa muy complicada. Los Sancta Sanctorum, aquí, bueno, me ha quedado alguna diapositiva en italiano, con título italiano, los Sancta Sanctorum de los datos. Ese es otro nivel. El nivel de los, es decir, infraestructura, gestores de conectividad, archivación, archivación, registración de datos. Aquí, por ejemplo, hace bastante pocos años, el primer, el primer data center en el mundo, que era de Estados Unidos, ha sido descalzado, ¿cómo se dice? Ha sido, el primero ahora es en China. Entonces, los chinos están moviendo muy rápidamente. Pero, como ven, los primeros data center del mundo, también, los primeros diez, aquí hay, se pueden encontrar distintas clasificas, pero siempre salen los data center de Estados Unidos. Ahora, con, digamos, la globalización de grandes empresas como Google, también se está deslocalizando el tema de los data center. Pero, pero es muy importante entender, por ejemplo, que Estados Unidos hizo acuerdos con todas las empresas que quieren llevar. Si tú quieres echar un cable que llega en el territorio estadounidense, hay una ley, que creo que fue implementada por Obama, que dice que en cualquier caso yo te pongo un chisme en tu data center y en cualquier momento yo te puedo bajar los datos, si tengo necesidad. Es decir, sí, sí, hay una ley que está, hay un artículo en New York Times. Yo te puedo, un switch, es un switch del gobierno que te puede. Entonces, cualquier persona que quiera hacer business, negocio, en Estados Unidos, con cables, o con llevar algo ahí, que sepa que, yo te puedo controlar en cualquier momento. Es el maravilloso mundo de la red. Google tiene ahora más de 13 data center. Estos son muy importantes porque aquí están nuestros, nuestros correos electrónicos, nuestros perfiles Facebook, todo está ahí en estos data center, todos nuestros datos. Entonces, es muy importante dónde están. También, otra vez, geopolítica. ¿Dónde están nuestros datos? ¿Cómo, cómo la ley de España puede influir, o la, o la, o la ley de Italia, o de, o de Inglaterra, las leyes, ¿no? Pueden influir en un, territorio que es, que no es un territorio nacional, pero dónde están los datos de ciudadanos, de nuestro territorio nacional, etcétera, etcétera. Este es el, era el más grande del mundo, que era, el lakeside. Bueno, aquí si queréis, hay un maravilloso mapa de los data center en el mundo. Luego, bueno, este es muy fácil, es fácil. Bajamos al nivel, estamos bajando, ¿no? del cielo, siempre más a la tierra. Es una especie de infierno dantesco. Bajamos más en el infierno dantesco, y encontramos los dueños de las aplicaciones, que este pobre periodista del New York Times, acuñó, acuñó, se dice, el término frightful fight, las cinco amenazantes. Claro, que son, la que conocemos, Amazon, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, esas. Entonces, aquí hemos llegado, digamos, al fondo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos, hay que preguntarse, ¿quién son los dueños de estos? Bueno, ya lo sabemos, ¿quién son los dueños? ¿Y cómo, pero influencia todo esto, nuestro, la construcción del conocimiento? Entonces, este, lo que hemos visto hasta este momento, es el problema del dominio, digamos, material. ¿Cómo está el tema de la hegemonía de los discursos? Siempre tomando como punto de referencia la distinción de Antonio Gramsci. Pues, no estamos mucho mejor. en ese sentido. Y creo que, si de alguna manera, la parte material, la parte, digamos, de geopolítica, las infraestructuras, de gestor, etcétera, es algo que no podemos realmente evitar, no podemos cambiar de una manera sencilla, aquí sí es donde, es el nivel donde podemos intervenir, es donde podemos cambiar algunas cosas. Y es por eso que yo he aceptado esta invitación, para hablar con ustedes de este tema, de la hegemonía de los discursos. Es decir, ¿cómo se forma, cómo se ha formado el discurso científico? ¿Cuáles son los soportes de las ciencias? ¿Los códigos de la ciencia? Y cómo todo esto se interlaza, se conecta, con lo que hemos dicho antes, es decir, con la dimensión material de la red. Bueno, primero, este es un libro maravilloso, de un escritor, de un estudioso de Sri Lanka, que pero trabaja en Estados Unidos, que escribió este maravilloso libro, si el título es Geopolitics of Academic Writing. Esto siempre lo cito muy a menudo, porque es un libro muy importante, que intenta reflexionar sobre el tema de la retórica de la ciencia, es decir, cómo la retórica de la ciencia occidental, influencia, manipula el conocimiento, nuestro, el conocimiento que no sea, digamos, el conocimiento nativo, lo podríamos llamar. Hay unas comunidades locales que tienen que adoptar un lenguaje, una retórica, unos recursos que son, digamos, globales, son un estándares. El tema de los estándares en el conocimiento es exactamente, es una paradoja. Hasta que haya conocimiento no puede haber un estándar del conocimiento, porque los conocimientos son, por definición, plurales. Pero nosotros hemos aceptado que el estándar del discurso académico está basado sobre el modelo anglófono. Sencillamente, sin revelarnos. Y nuestras universidades en Europa han adoptado este modelo sin preguntarse si nuestros conocimientos locales podían ser adaptados a esos tipos de discursos, incluso los discursos científicos. Aquí me gusta siempre acordar una cosa muy, un evento de la historia de la ciencia, que es Galileo Galilei. Bueno, hoy, Antonio Gramsci, soy muy nacionalista, hoy me ha salido así, no sé, normalmente no soy tan nacionalista, no soy chauvinista. Galileo, Galileo, escribe en latín, pero en realidad escribe también en italiano y difunde los resultados de sus experimentaciones en italiano. y es en efecto el padre de la prosa científica italiana. Es decir, sin su investigación no existieran términos de la ciencia. Esto es muy importante, tenemos que seguir investigando en nuestros idiomas. ¿Cómo hacía Galileo? En el tiempo en el cual no había el inglés, pero había el latín, como lengua franca. Entonces, era una lengua franca, pero si no fuera por Galileo, nuestra prosa italiana sería mucho más pobre, la prosa científica italiana. Esto está documentado por los historiadores de la lengua. Bueno, yo estoy licenciado en historiador de la lengua, entonces me acuerdo muy bien haber estudiado eso. Entonces, hay que… Bueno, estos son… Luego llegamos a los números. Son los números aplastantes que conocemos muy bien o que muchos de nosotros… Esto viene de una investigación que hice, que presenté con Ernesto Priego, que no veo. Ya se ha habido. Con Ernesto Priego en una conferencia en Toronto. Bueno, lo que hay que saber aquí es que los cinco… las cinco multinacionales de la publicación académica representan el 53% de todos los artículos publicados. De todos los artículos publicados. y Reed del Cedier, Taylor & Francis, Wally Blackwell, representan el 47%. O sea, tres el 47%, cinco el 50%, de todo lo que es. Bueno, si vamos a analizar cómo está distribuido, entonces, los por editoriales están en… esta es una investigación que… una visualización que hizo Mark Graham de la Universidad de Oxford que visualiza la geografía del conocimiento. Se llama Geography of Knowledge. También debo esta cita, el descubrimiento de este artículo, de este estudio a Ernesto Priego. Estas son las grandes editoriales Wally, el Cedier, claro, es el más grande. En amarillo son las… bueno, es marrón, amarillo, rojo, las publicaciones de Social Sciences, de Ciencias Sociales. Perdón, Science es global, el rojo, Science en Social Science, en verde, ciencia, y en azul, Social Sciences. Pues, como ven, esto es una manera de representar el dominio de esas cuatro o cinco editoriales. Es importante acordarnos que este, esta visualización está basada sobre los 9.500 periódicos que están, que están representados, están incluidos dentro, of course, Journal of Citation Reports Thompson Reuters, bueno, ex-Thompson Reuters. también hay que acordarnos que estas empresas no son sencillamente empresas, digamos, en el mundo, digamos, del editorial, de la publicación, estas empresas son las más grandes editoriales del mundo. No estamos hablando solamente de editoría académica. estas son las primeras, en las primeras cuatro, los primeros cuatro grupos en el mundo, editoriales del mundo, cuatro son editoriales académicas. Solo al quinto puesto está una editorial generalista, como Penguin, que también tiene una parte académica, pero no es solo académica. Estas tienen una, ¿por qué son los primeros grupos por revenue? Es una pregunta importante, te agradezco la pregunta. Bueno, yo creo que hay que volver a Gramsci, es decir, y primero reflexionar sobre lo que es, cómo se construye la hegemonía cultural, a través de cuáles canales, de cuáles herramientas, de cuáles infraestructuras, de cuáles discursos. Nosotros estamos, en términos poscoloniales, es muy sencillo describirlo, es decir, somos, como decía Paulo Freire, somos, digamos, hemos incorporado la retórica del dominante, el discurso dominante. Primero hay que reflexionar sobre eso, concientizarnos, o sea, hay que trabajar sobre nuestra conciencia, muchísimo, muchísimo, y decir que nuestros idiomas, cualquier idioma, incluso el urdu, decía ayer Paul Spence, cualquier idioma tiene su derecho de tener, de expresarse y también de expresar y construir ciencia, cualquier tipo de ciencia. Hay que decir esto y no es una vergüenza no escribir en inglés. Entonces, hay que, digamos, construir un movimiento que pretenda, pretenda no es la palabra española, pero que pida a nuestros gobiernos que no construyen sistemas de evaluación que destruyen la cultura, nuestra cultura, nuestros conocimientos. Esto es lo que hay que pedir. Muy claro, es un suicidio cultural. Eso es lo primero que hay que hacer. Muchas gracias, Domínico. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias, por la pregunta. A mí me ha encantado. Hay una pregunta que se va a reaccionar y me está llamando a la opción que no has nombrado ninguna a China. ¿Cómo que no? He nombrado a China, ¿cómo que no? No, yo no lo escuché. Pues mira, estaba aquí. Está en mi corazón. China está en mi corazón. Ha salido un libro increíble de unos… Salió un artículo, se tradujo hace poco en italiano, un libro muy importante de dos periodistas españoles sobre esto de, digamos, la compra de China, como que China se está comprando el mundo o algo así. No me acuerdo, son dos periodistas del país, creo. Pero estaba aquí. Bueno, perdón, sigue con la pregunta. Una reflexión que quiero hacer. Hasta ahora, el mapa que planteas de cables es lo que hay. Y hasta ahora es lo que hemos integrado. De cables, de internet. Pero, las grandes tecnológicas tienen ahora mismo cuatro proyectos para pasar de los cables a internet. Los satélites o bien por drones, los que estoy en proyectos para... Claro, seguramente. no si es IBM, claro. No si es IBM. Si se queda IBM con los drones, creo que vamos a certificar lo que está allá. O sea, no vas a cambiar los equilibrios. Sí, claro, claro. Sí. Mira, estaba ahí, ¿eh? Arriba. Sí, por favor. Sí, sí. Es una investigación de unos investigadores de Canará, creo que de la misma universidad que citaba tu colega. Y por otro lado, por si un poquito en consideración de lo que hablábamos ayer, a veces es más fácil compilar los datos de los datos que de los datos de los datos. Entonces, quizá para hacer frente a este tipo de... de... de la comunicación científica, deberíamos optar por recopilar y por compilar tanto de otras fuentes, porque si nos basamos en todos, estamos caído en el error de los datos de los datos de los datos que de por sí exigen que las publicaciones sean en inglés. Y si no sean en inglés, caemos, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, caemos... ¿Del ámbito de? De la justicia o de los estudios chinos, caemos en una base tradicional que son las revistas nacionales, lo que es como la llama Compton. Entonces, quizá sería interesante, no sé si es, no sé si se va a hacer, pues, observar qué ocurre en... más que no digo cómo es Compton, pero simplemente en la comunicación de las comunicaciones científicas, más allá de Compton, ¿no? Porque probablemente es incluir en el no seco, en lo que se trata del reciclado. Pero, a ver, es que el Aneca o Ambur o es que lo que utilizan son eso. Es decir, una empresa privada para medir la ciencia pública. O sea, unos índices, unas herramientas producidas por empresas privadas para medir la ciencia pública. Entonces, el tema... Estamos acertando. Es claro, pero somos nosotros que lo estamos acertando. Y donde... Esteban ahora... Menos mal que ha vuelto porque estaba citando Nometrix como nuestro proyecto para replantear un poco el tema de la evaluación de los productos entonces, estamos aquí. Al final, si usted un poco hablando desde el ámbito de la... Hay varios países que sí han hecho una... Como vamos a hacer una revisión con su asunto, con su asunto... Sí, hay muchos movimientos a partir del... Sin embargo, al final lo que sucede es una identificación de la investigación en los países lo que estamos viendo es lo contrario. Es decir, cuando han analizado en su metaestudio con un análisis de la referencia bibliográfica por ejemplo en Rusia resulta que el 80% de las cartas bibliográficas son incluso... Es decir, lo que ocurre es el movimiento opuesto. Es decir, rechazo, quitar el movimiento y ya es casi un movimiento podremos decir nacionalista... Eso no lo sé. Yo trabajé con uno... Publiqué un artículo en ruso, estuve en contacto con la Universidad de San Pietroburgo y ellos también me dijeron es que nos piden de publicar en inglés. Pobrecitos, es una cosa que el pobre Putin, no sé, no sé cómo lo puede soportar, pero... Es que la academia es una especie de multinacional... Claro, por eso que está Stanometrics, porque tenemos que diseñar nuevas herramientas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo solamente quería terminar diciendo que yo también sufro eso del inglés, yo de hoy hablo varios idiomas, me he visto obligada a hablar varios idiomas también por motivos de trabajo y a nivel científico me di cuenta de que cuando yo quiero aplicar alguna plaza o, por ejemplo, publicar, sí que es verdad que me piden siempre el inglés. Entonces, la regla de juego es este, yo de dónde voy, no voy a la revista, por ejemplo, que más me interesa, lo que hago es que a nivel temático me voy, la del mayor índice de impacto intento publicar allí y da la casualidad que siempre es en inglés. Entonces, es el doble trabajo, el trabajo esclavista que decía él, pues yo me siento como esclava porque tengo que poner el doble esfuerzo para primero hacerlo o a nivel de dinero para que alguien traduzcas y aquel que no lo domina, ¿no? Entonces, es un trabajo interiorizado este tipo de… La verdad que sí. O creamos más revistas también nosotros a nivel y solicitamos mayor participación, que sea, o también estas revistas inglesas de alto impacto que permitan la participación en otros idiomas numéricamente mayormente hablado, es decir, español, por ejemplo, ¿no? O sea, también podrían abrir un poco el espectro de otros idiomas para participar. Yo no digo 50 idiomas, pero los más hablados. Sería una manera también, unas posibles soluciones porque la verdad que… Sí, la verdad que hay muchas soluciones. Solo es un problema político. Por supuesto, político seguro. Yo creo que está fuera de discusión. Voluntad política. Pues muchas gracias, Domérico. A ustedes. Gracias por asistir. Ahora vamos a dar pie a las siguientes sesiones y, bueno, pues gracias por venir, Domérico. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.